Huevos en la calle. Huevos en la calle. Huevos, huevos. ¡Oh, ahí están! Perdón, es que vamos deprisa. Es que vamos a un desfile de rodeo. ¡Síganme los que puedan! No estamos aquí para enseñarles el rodeo. Estamos aquí para enseñarles los huevos. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué parte eres? De aquí, el South East. Dicen que es de Guanajuato, México. ¿Qué es lo que esperan aquí? A la money sabe, nomás vienen aquí a... ¿Ven a disfrutar el desfile de gente que viene de toda la parte caminando su caballo, todo? Hay... Hay un rodeo de... Es un... Un surrey, pero del rodeo. Comienza a las 10. Está bien, se pone bien dura, como una hora, hora y media. Ah, no, poquito, poquito español. ¿No es Mickey's Bunny? Poquito. Poquito, pero poquito. No, no sale de poquito. Mira, sacate, mira. No, no, chiva. No, chiva. Ah, no, chiva. Mira todo el sacate que tiene este... Aquí vamos a ver quién tiene huevos. ¿Usted es el señor de las pelotas aquí? Sí, yo soy. Cargado de las pelotas. De los globos. Oh, de los globos. Oh, perdíme, es que a veces ustedes saben. ¿De qué se usa como el señor de diferentes tipos de maneras que se usa esa cosa? ¿Así? ¿Y de qué otra forma? No, pues lo más. No, hombre, pues no puedes ponerle pie y darle una patada así que regresen. No, pues lo reviento ya todo así. Oh, ok, ok, ok. Cuando uno no tiene novia, pues sepas que es uno con el globos. Así, no tengo amigos, no tengo amigos, no tengo amigos. ¿Y dónde compro los globos esos? Para bajar el negocio. ¿Dónde yo los hago? Compro el uno nada más en México, lo costuríamos. ¿Y tú lo hiciste? Oh, sí. Sí. Es bueno para soplar. ¡Tiene huevos! ¡Tiene huevos! ¡Este huevos! ¡Este huevos! ¡Sue dos huevos! ¡Doce! ¡Dos huevos! ¡Dos huevos! ¡Dos huevos para México! ¡Este soy yo! ¡Este soy yo! ¡Un besito nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡El mío, el mío, el mío! ¡El mío, el mío, el mío! ¡El mío, el mío, el mío! ¡El mío, el mío, elé! ¡Oh! ¿Quieren ver caballos? ¡Caballos tendrán! ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Come on, man! ¡Then we'll give you a ride! ¡Come on! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Go, go! ¡Oh! ¡Colpea todos! ¡Suscríbete! ¡Huevos! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Me gustan tus huevos! ¡Me gustan tus huevos rancheros! ¡Le vamos a quitar la parte que dice rancheros! ¡Me gustan tus huevos! ¡Todos juntos! ¡Me gustan tus huevos! ¡Gracias, hermano! ¡Me aprecio eso! ¡A la una, dos, tres! ¡Me gustan tus huevos! Esto fue todo para nosotros. Si tú sientes que te la estás pasando chido, es porque te la estás pasando... ¡Con huevos!